Hola, bueno, esta vez tengo una llave por aquí que la cambié por el viejo equipo soldadura rojo que tenía yo y que está en otro video Fue un cambio por esta llave y por otra, por una prensa de banco Entonces, como esta llave está un poquito gastadita, lo que voy a hacer es hacerle mantenimiento para dejarla otra vez como nueva Como ven, está grave de pintura y tiene todavía algunos detallitos, está por ahí un poco matadita Las muelas también están gastadas y voy a tratar de hacerle la forma, aunque son un material muy duro Voy a ver si se puede dar la forma con el mototool Se trata de pelarla toda, ¿bien? De pelarla toda, arreglarla lo que más se pueda y volverla a pintar, ¿bien? Vamos a pintarla a Marcieles, la pintamos de rojo o de otro color Bueno, esta ya es una RIDGID, que dice RIDGID, hecha en Estados Unidos, en Ohio, ahí dice, vea Ohio, Estados Unidos Y, lo que vamos a hacer es, vamos a desarmarla Y con la pulidora vamos a gratearla, gratearla completamente Entonces, me voy a encargar de desarmarla Y, voy a, creo que voy a prensarla aquí para poder desarmarla Vamos a ver que, como me ocurre Y, ya voy a continuar, ya continúo con el video Listo, ya desarmé la llave Ya ahora está, esta parte por parte Esta es la, la mordaza fija, ¿bien? La parte del mango ¿Si? Está completamente desarmada Y, aquí está, la dentadura de la mordaza fija Por aquí está la mordaza móvil Esta También hay que limpiarla muy bien Bueno, la tuerca, vamos a ver que Como la limpiamos para quitarle ese óxido Y estos muelles, que son los que van Por dentro de la mordaza fija Entonces Vamos a comenzar a gratear esta vaina Para jala bien bacana pero bien bacana Vamos a empezar Adjunto La� もurera bueno ya tengo casi lista la llave ya está ya está grateada, ya la grateé bueno aquí hay unos pedacitos de pintura pero eso no importa faltaría ya pintarla y esta parte ya queda lista como ustedes ven acá toca volver a pasar la grata otro poquito porque le quité las muelas que son estas que tengo por aquí ¿qué es lo que pasó? resulta que me puse a hacerle los dientes con el mototool y el mototool se resbala no le hace la forma a los dientes esto es muy duro entonces como acá tengo el proyecto de fragua que viene siendo el reemplazo el reemplazo del equipo de de oxido acetileno voy a calentar la fragua y voy a poner esta pieza al rojo voy a calentar estos muelas y voy a calentar la mordaza superior que también la tengo por allí la mordaza móvil voy a calentar las dos piezas a cierta temperatura ¿para qué? para hacerles un tratamiento tármico hay tres tratamientos térmicos que son el recocido el temple y el revenido esta pieza ha sido templada el recocido lo que hace es ablandar la pieza ¿cómo se hace? se pone a calentar la pieza a cierta temperatura y se le deja enfriar enfriar lentamente entonces ella pierde digamos lo que pierde esas tensiones que tiene internas se elimina esas tensiones y se ablanda el material luego después de que se le da la forma que queremos aquí a los dientes le hacemos el temblado que es elevar la temperatura y enfriarlo rápidamente en agua o en aceite caliente y ya por último sería hacer el revenido que es también para eliminar un poco las tensiones del metal voy por ahora a hacer el recocido que es el ablandamiento para poder hacer la forma y después hago el temple voy a decidir si hago el revenido o no el recocido primero lo hago ahorita y luego el temple ¿bien? eso es dos recocido y temple de pronto hago el revenido que es alablandar un poquito más el metal para que no quede tan tan tenaz ¿bien? entonces voy con esto y ahorita continuo filmando porque me falta todavía organizar acá esta cuestión ya continuo filmando ah la otra cosita vamos a mostrar allí una cosita que son los colores que se utilizan para tener en bueno los colores que hay que tener en cuenta cuando se va a hacer un tratamiento térmico me voy a guiar por esta tabla de colores que tengo aquí ¿bien? a ver ahí está la tabla de colores ¿bien? aquí están las diferentes tonalidades de color que toma el metal cuando uno lo calienta y la temperatura pues obviamente la que llega desde 600 grados acá la primera que es esta hasta 1200 grados que ya es el metal queda color blanco me voy a guiar por esta tabla yo creo que tengo que llegar por ahí a unos entre 810 y 870 grados entre estos dos para ablandarlo entonces lo voy a dejar más o menos a esta temperatura estos dos y voy a dejar que se enfríe lentamente ¿cómo hay que hacerlo? caliento la pieza la mantengo a esta temperatura durante un tiempo por ahí unos 5 o 10 minutos voy a tratar debería hacer más debería hacer más tiempo he leído he leído en internet y aconsejan más o menos una hora dos horas pero yo no tengo todo ese tiempo porque no tengo suficiente carbón voy a tratar de hacerlo de unos 10 minutos a ver que pasa bien lo voy a mantener a esa temperatura y voy a apagar la fragua digamos así voy a apagarla voy a apagar el 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 secador con el que voy a aplicar aire voy a apagar el secador y voy a dejar que la fragua se vaya disminuyendo de temperatura ella solita automáticamente y el metal lo voy a dejar ahí metido que se vaya enfriando muy muy despacio bien después de que haga eso si voy a hacer el temple después de que ya haya hecho las muelas voy a hacer el temple que es calentando nuevamente la pieza a esa misma temperatura y enfriándola rápidamente en agua luego de que ya haya templado la pieza y compruebe que que quedó templada voy a calentarla aproximadamente a bueno acá dice 600 grados de pronto un poco menos yo creo que con unos 300 grados 350 grados y voy a dejarla que se enfríe un poco eso que estoy diciendo que 300 grados es para hacer el revenido entonces voy a analizar si hago el revenido o si únicamente hago el temple listo entonces voy a hacer eso del recocido para ablandarlo y vamos a a probar a ver que tal queda si queda hablando o si o si o si no no se da el resultado que se esperaba bien voy con eso entonces gracias 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 Gracias.